Son una amenaza para el mundo. Así ha catalogado Bukele al sistema financiero de la potencia del norte. Esto luego de criticarlos por hacer uso desmedido de la maquinaria, es decir, emitir dinero de manera irresponsable, además de cuestionar los altos impuestos del país. Sin embargo, las declaraciones de Bukele no se resumen solo en ello, ya que aprovechó el protagonismo en una conferencia para darle un palo a los movimientos realizados en Washington, generando un ambiente de risas entre los asistentes, pero también de preocupación por todo lo que dejó en evidencia acerca de la potencia del norte. ¿Qué más se dijo? Los detalles a continuación. No se guardó nada. Esto es lo que ha pasado con Nayib Bukele, que en los últimos días destacó como uno de los oradores principales en el foro de la CPAC, más conocida como Conferencia de Acción Política Conservadora, en donde habló de todo, realizando fuertes declaraciones sobre la economía de la potencia del norte respecto a la emisión de dinero. En dicha conferencia, el mandatario salvadoreño compartió escenario con otras figuras representativas de la política a nivel mundial, incluido el expresidente estadounidense Donald Trump, que se encuentra buscando ser nuevamente presidente. Durante su discurso en el evento auspiciado por la Unión Conservadora de Estadounidenses, Bukele no titubeó al abordar la cuestión del financiamiento proveniente de la potencia del norte y lanzó un severo golpe al sistema económico y monetario estadounidense. Al respecto, Bukele, iniciando su intervención con un tono incisivo y desafiante, mencionó, Al conversar con mis colegas conservadores aquí, a menudo plantean que el problema radica en los impuestos excesivos. Sin embargo, están completamente equivocados, agregó. Es cierto que los impuestos son exorbitantes en Washington, lo reconozco. En eso tienen razón, mencionó el presidente salvadoreño, quien además continuó con su mensaje intrigante, manifestando lo siguiente. Eso apenas rasca la superficie del verdadero problema. De esta manera, Nayib Bukele no escatimó críticas hacia la nación estadounidense, señalando que la emisión descontrolada de moneda y el manejo deficiente de los recursos financieros son los verdaderos motores de la crisis económica que enfrenta no solo la potencia del norte, sino también otras naciones en desarrollo. La política monetaria imprudente y la falta de responsabilidad fiscal han desencadenado una espiral de devaluación monetaria y endeudamiento insostenible, señaló el líder salvadoreño, quien además agregó, también ha dejado en la estacada a millones de ciudadanos estadounidenses y extranjeros por igual. Así, el presidente centroamericano destacó la hipocresía de la Casa Blanca al promover políticas económicas neoliberales y de libre mercado en el extranjero, mientras que internamente persisten en prácticas que favorecen a las élites financieras y corporativas en detrimento del bienestar de la población trabajadora y marginada. Ante esto, Bukele destacó. La narrativa de América primero se desmorona ante los ojos del mundo cuando la realidad revela un sistema económico injusto y desigual. Las promesas de prosperidad y oportunidad son meras ilusiones para la mayoría de los ciudadanos, añadió, provocando gran revuelo entre los asistentes al evento. Además, en su discurso, el mandatario no vaciló en profundizar también en las implicaciones de este sistema, señalando lo siguiente. La práctica de financiamiento gubernamental a través de la emisión de bonos respaldados por la Reserva Federal refleja una grave distorsión en la economía estadounidense. Así, al destacar este punto, subrayó cómo esta dinámica genera un ciclo vicioso de endeudamiento y devaluación monetaria que mina la estabilidad financiera no solo de la nación estadounidense, sino también de las economías internacionales interconectadas. Pero las declaraciones del presidente salvadoreño no quedaron ahí, ya que prosiguió con su crítica al sistema monetario estadounidense al preguntar retóricamente, ¿qué garantías reales respaldan el valor de esta moneda que la Fed crea de la nada para financiar al gobierno? Seguido a ello, con un tono desafiante expresó, la respuesta es alarmantemente simple, ninguna. La confianza en el dólar estadounidense se desvanece cuando se comprende que su valor está sustentado únicamente por la fe ciega en un sistema económico defectuoso y una política monetaria imprudente, continúa agregando, además de no pasar por alto el impacto devastador que esta práctica tiene en las economías emergentes, considerándola una amenaza existencial para su país. No obstante, todo ello no fue suficiente para Bukele, pues continuó con su discurso, dando a entender que el gobierno puede imprimir dinero ilimitado de la nada, por lo que cuestionó el por qué cobran impuestos, siendo esta una interrogante que terminó por sorprender a la audiencia que estalló en aplausos y risas. Tras esto, el mandatario señaló, el problema es que están pagando impuestos altos para mantener la ilusión de que están financiando al gobierno, pero no es así. Es impactante, pero es cierto. El gobierno se financia con dinero que imprime, un papel respaldado por otro papel, enfatizó el presidente de El Salvador. Así las palabras de Bukele no solo resaltaron las deficiencias estructurales del sistema económico estadounidense, sino que también pusieron al descubierto las consecuencias nefastas de estas deficiencias, tanto a nivel nacional como global, por lo que su discurso resonó como un duro golpe para la administración de Joe Biden y para la nación estadounidense en su conjunto. Por otro lado, para concluir su crítica al financiamiento del gobierno de Joe Biden, Bukele afirmó que todo ello es una burbuja que tarde o temprano estallará y que el caso es aún peor de lo que parece. Solo que los estadounidenses y el resto del mundo aún no toman conciencia de lo que él considera una farsa, ya que solo así se perdería toda la confianza en su moneda. Caería el dólar y con él la civilización occidental, concluyó el mandatario salvadoreño sobre este punto, arrojando luz sobre una problemática profunda en el sistema financiero estadounidense y revelando una dependencia insostenible en la impresión de dinero para financiar el funcionamiento del gobierno. Y es que este enfoque de financiamiento sin respaldo real solo sirve para perpetuar una ilusión de solidez económica, mientras socava la integridad ante el sistema monetario y la confianza en el dólar estadounidense, lo cual podría desencadenar una crisis económica global de proporciones inimaginables, con repercusiones que afectarán a todas las naciones cuyo sistema financiero está íntimamente ligado al dólar. Por tal razón, este mensaje ha generado una gran preocupación en la administración de Joe Biden, ya que no ha hecho más que resonar como un llamado de atención global sobre las prácticas financieras insostenibles que podrían tener consecuencias devastadoras a nivel mundial, como bien mencionábamos. Ahora, no cabe dudas de que las palabras de Bukele marcaron el inicio de un debate fundamental sobre el futuro económico de la potencia del norte y su papel en la escena mundial, donde el gran desafío de Joe Biden es abordar estos problemas de manera proactiva y transparente, antes de que las repercusiones de una crisis financiera global sean inevitables. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, a través de Paypal. Voz de la Patria Grande.